En Chiapas, se está legislando para que el Estado sea quien dote a las mujeres de toallas sanitarias, tampones y copas, para que puedan menstruar con dignidad, toda vez que se trata de una problemática porque hay comunidades donde por la pobreza no pueden comprarlo, y esto ha llevado a que las mujeres dejen de ir a la escuela. En salud, pues también como este tema de que otorgue como los insumos adecuados para estas dos instituciones, buscamos que los insumos sean gratuitos, ya sean toallas, tampones, copas, toallas ecológicas, pero sobre todo dejar las niñas y adolescentes, porque en un estudio de UNICEF manifiesta que un punto importante, la deserción, tiene que ver con la menstruación, o con que por qué las niñas dejan de ir a la escuela en situaciones de vulnerabilidad o pobreza, y una de las razones es el tema de la menstruación, porque no tienen cómo gestionar su menstruación, a eso nos referimos cuando decimos menstruación digna, o sea, no hay una dignificación de la menstruación, y en ciudades rurales, indígenas, periferias, migrantes, es donde más está lo difícil de garantizar este derecho, porque tú lo decías bien, o compran algo de la canasta básica, o las toallas que tienen un precio, aunque ya hay un avance a nivel nacional que les quitaron el IVA, pero aún así es un costo. Indicó que hay lugares de Chiapas donde aún las niñas y jóvenes usan telas para menstruar, y preocupa, porque a la par, hay lugares donde no se garantiza el acceso al agua, y esto conlleva una problemática en materia de salud. Yo creo que nuestras abuelas vivieron su menstruación con formas distintas, tal vez con telitas, de forma ecológica, pero aún así yo creo que en este grado, en este siglo que estamos, en estos procesos, compañeras que vamos llegando más en espacios de toma de decisión, pues es dignificar algo que siempre ha estado, que es una problemática que está y que las mujeres menstruamos desde siempre, y las niñas lo están haciendo, y que va ligado con el tema del acceso al agua. Como tú, niña, el tema de COVID, por ejemplo, estás menstruando, no tienes ni siquiera para lavarte las manos, o sea, tú, ¿cómo lavas tu telita? Agregó que esta iniciativa va más allá, porque también se aplicaría una serie de instrumentos para que se desmitifique la menstruación, y no se vea como un acto vergonzoso, sino como lo que es, una acción normal física de la mujer. Bueno, menstruación digna, sí se llama la iniciativa, es para redignificar la menstruación de las mujeres, niñas y adolescentes, pero en específico esta iniciativa tiene que ver con reformar la ley de educación y de salud en áreas específicas como en el que en el ámbito escolar se empieza a hablar de manera adecuada de la menstruación, que no se vea como se ha manejado, de que pues es que menstruar es malo, que me suba ya de manchances y cosas como esas, o eso que nos han enseñado, como si fuera tabú. La legisladora apuntó que los insumos se entregarían a las escuelas de nivel básico, y que se logró bajo un cabildeo, que se compraran con el aumento al presupuesto de las Secretarías de Educación y Salud, que para el 2024 será de 8% y 11.4% respectivamente. En tanto se aterriza la política pública, la diputada destacó que la UNICEF ya está trabajando en Chiapas y luego de un estudio se plantea la donación de estos elementos sanitarios para regalarlos a las mujeres. Y hay un estudio que recientemente, el viernes pasado, UNICEF presentó aquí en Chiapas, estuvieron trabajando en la frontera sur, hicieron un proyecto llamado Períodos en Movimiento, que ese documento seguramente nos va a servir muchísimo. Recientemente me hicieron una donación, como puedes ver, y están en toda la disposición de hacer una donación grande para el tema del programa de menstruación digna, donde pues esperamos que tanto las dos instituciones y así como en compañía de la Secretaría General de Gobierno, que ahí hemos tenido como ese impulso y respaldo, ahí aplaudo mucho como el compromiso, pues ya podamos dictaminar en el Congreso y que la política pública se ejecute, la ejecuten quienes la tienen que ejecutar, que en este caso son estas dos secretarías, y va para el nivel básico de las escuelas. Esta iniciativa ya fue leída en el Congreso de Chiapas y se espera que en breve sea dictaminada para que posteriormente se aplique la política pública que estarían instrumentando las secretarías de Educación y de Salud. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.